El partido es el clásico y si el punto termina siendo justo a la larga. No sé si termina siendo justo, pero me parece que el equipo dio una buena imagen, evidentemente peleó el partido, por momentos fuimos un poco mejores, por momentos fue un partido parejo, pero bueno, en líneas generales me parece que Independiente hizo un buen partido, que es lo que a veces siempre trata de buscar. Hola Ruso, acá Jorge Aguilar para Diabólicos. ¿Cómo andas, Jorge? Bien, gracias. Bueno, la pregunta del partido, ¿cómo se vio de tu lado la situación del penal injusto que se le cobró Independiente? Y también un poquito sobre el partido de Cuero y tu elección para ponerlo a titular. Sí, no me gusta hablar, no la vi, así que seguramente después la veré, pero bueno, ustedes tendrán más información que yo, pero no he visto. Y el tema del Cuero y algunos jugadores, bueno, hemos elegido, lo vimos bien en la semana y nos pareció que estaba bueno en ponerlo. Ricardo, acá, Maxi de Vita, leemos para aquí, ¿cómo está? Todo bien, bien. Para Radio Ciudadanos y Radio Sónica, lo lamento. Bueno, sobre esta Juega del Bar, que a lo mejor quizás debes estar tan agobiado con esto, pero ¿crees que se puede develar el misterio de lo que sucedió si se revela el audio del bar entre la comunicación, entre el árbitro y lo que pasó en AFA? Porque esa es la clave, porque no se puede explicar, digamos, lo que sucedió en el partido. Por eso, mirá, prefiero no opinar, porque no he visto, pero bueno, todo el mundo está diciendo que no ha sido y bueno, no me gusta hablar si no sé bien o no veo, así que lo dejo pasar. Ricardo, estamos en vivo para hoy, tenemos gente acá atrás. Los jugadores salieron del vestuario desesperados a pedirle a Yael Falcón Pérez el penal, evidentemente algo vieron, algo escucharon en el vestuario. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa reacción? No, porque nos comentaban que no había sido ganado, así que esa reacción ha sido porque en el vestuario yo sabía, pero bueno, había que jugar el segundo tiempo. ¿Cómo estás, Ricardo? Aquí a la derecha, Nicolás Villarroel, para una más independiente por Radio FM, con gusto. Bueno, ¿cómo pudiste preparar el partido? Porque tuviste nada más que dos días o un día y medio entre todo lo que fuera la firma de tu contrato. ¿Qué es lo que hablaste? ¿Cómo los apuntarás a los futbolísticos? ¿Qué es lo táctico? ¿En lo mental? No, los pibes necesitaban una revancha, creo que lo mental siempre es lo más importante, debido a que cuando no te salen las cosas, a los jugadores o a nosotros, evidentemente nos cuesta. Así que bueno, en mérito de ellos, la verdad, hoy los felicito a todos, porque se rompieron el alma de lo que uno le pide, independientemente después de querer siempre jugar bien, el tema de la actitud no lo negocio nunca. Así que, bueno, muy contento por ellos porque muchos no venían jugando y han tenido un buen partido. Hola, Ricardo Carolina González para Gol de Vestuario 1770. ¿Cómo andás, Carolina? Más o menos siguiendo la línea de lo de Nico y preguntarte por la gente, ¿no? Más allá del momento que venía atravesando Independiente, se vio bastante el apoyo, ¿lo vieron ustedes en la llegada del micro y demás? Sí, maravilloso. La verdad, felicito a la gente por el apoyo. De hecho, necesitamos este apoyo porque, bueno, no son momentos fáciles y evidentemente sabemos que lo hemos visto un partido, pero no tenemos el día a día. Así que veremos, pero en general siempre vamos a tratar de que Independiente juegue igual de local o visitante, me refiero a la idea de ser un equipo protagonista, como siempre lo ha hecho en toda la historia. Así que bueno, veremos a ver cómo viene la semana. Rousseau, acá a tu derecha, acá para Loco por el Rojo. ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Te quería preguntar, si bien estuviste pocos entrenamientos con el equipo, respecto del partido con Rosario Central, ¿qué mejoras podés observar ahora en el equipo en este poco tiempo y qué cosas crees que todavía hay para corregir? Toma, a ver. Yo creo que Monzón había hecho un trabajo muy bueno. Así que hemos continuado con el trabajo que venía haciendo, cambiamos nuestra impronta, pero sí, para mejorar tenemos muchísimos. Así que bueno, en eso vamos a poner medianamente el énfasis en el hecho de mejorar día a día. Buenas tardes, Ricardo. Acá, Carlos Arce para el suelo rojo. Primero, antes que nada, bienvenido al Rey de Copas. Gracias. Y después lo que te quería preguntar es si quedaste conforme hoy con la actitud del equipo y si crees que es justo el resultado del empate. Muchas gracias. Sí, he quedado muy conforme. La verdad, lo felicito a los muchachos porque antes del partido lo que habíamos conversado lo pudimos cumplir. Y con respecto al resultado, no. No, me parece que en un partido muy fino, me parece que teníamos que tener un poco más nosotros, pero bueno, no sé, los partidos no se merecen, si no sé, si ganan o no. Ricardo, buenas noches. Acá por el centro. Buenas noches. Mucho gusto, Ricardo. Te quería preguntar cómo recibiste al plantel después del partido en el vestuario. ¿Se van con bronca, calientes, conformes, tranquilos, preocupados? No, con bronca. Todo el mundo con bronca, pero satisfecho de haber hecho el esfuerzo que le pedimos. Así que a veces el resultado no es el que uno espera, pero sí lo que espera es la actitud, el esfuerzo, el tratar de ser un equipo medianamente protagonista. Así que dentro de los matices hemos tratado de serlo. Última pregunta. Ricardo. Acá. Linkeado a esto último, pero vos hoy y en la semana dijiste que de esta situación se sale todo juntos. Bueno, hoy el equipo cambió los silbidos por aplausos en el cierre. ¿Qué opinión te merece esto? Que ya desde el arranque de tu gestión se esté dando esto. Y por otra parte, también linkeado a esto, Cuero fue otro de los futbolistas que cambió los silbidos por aplausos. ¿Qué tenés para decir? Es que no tenía ninguna duda yo de la gente independiente. La conozco, viví toda mi vida en Lanús, así que en Lanús hay un montón de gente independiente. Así que la historia independiente, los equipos grandes con historia, uno la conoce. Así que no tiene duda de que la gente va a apoyar. Por supuesto que a veces cuando no salen las cosas, es lógico también que lo manifieste. Pero en líneas generales, estamos seguros que entre todos vamos a salir adelante. Con respecto a Cuero, nada, está tratando de volver. Bueno, en algún momento se pensaba que íbamos a poner el segundo tiempo para agarrar el cansado al rival, pero decidimos ponerlo al principio. Me pareció que hizo un buen partido. Bueno, tendrá que mejorar mucho más. Muchas gracias Ricardo, gracias a todos.